9 de la mañana, 11 minutos y ya volvemos al aire y nos metemos en un nuevo bloque y estamos en comunicación con Pimpi Colombo, ella es Secretaria General del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina. Hola Pimpi, Laura y Agostina, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Laura, Agostina. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Pimpi, te llamamos porque en los últimos días ha circulado una noticia acerca de la suspensión de la ley de jubilación a las amas de casa con fecha al 23 de julio. Entonces, bueno, queríamos conversar un poco acerca de esta noticia con vos, pero primero nos gustaría que nos cuentes cómo vienen trabajando desde el Sacra y hace cuánto tiempo. ¿Cómo no? El sindicato de amas de casa, sea tuyo, mío, de todas las mujeres que nos ocupamos en nuestra casa de llevar adelante el conjunto de tareas que implica que cada casa sea un hogar, lo constituimos en el mes de marzo del año 1983. Nacimos en Tucumán y fuimos a la Argentina. Hemos constituido una obra social que ya está desarrollada en 13 de las 24 jurisdicciones argentinas. Y la verdad es que cuando nos constituimos tomamos una idea de Evita que las mujeres debíamos tener un ingreso económico por el trabajo que hacemos en el hogar. Esto lo publica Evita y ahora estamos conmemorando los 100 años de su nacimiento en un libro que se llama La razón de mi vida, en un artículo que se llama Una idea. Y lo que nosotros veíamos en ese momento y seguimos viendo es que la enorme diferencia que en nuestra sociedad existe entre los varones y las mujeres es que nosotros realizamos una tarea que es esencial para que el mundo funcione y sin embargo esta tarea no la denominan trabajo, esa tarea no la consideran trabajo. De hecho, todavía hoy, fíjate, se habla, hay personas que hablan de las mujeres que trabajan y de las que no trabajan, hablando de las amas de casa. Hoy mismo discutimos y peleamos que nosotros orgullosamente decimos yo trabajo, soy ama de casa y no nos minimicen por eso. Entonces, iniciamos una lucha para tener salario, para tener jubilación, para organizar nuestro sindicato, para tener obra social y en ese sentido venimos trabajando todo el tiempo. Cuando en el año 2005 ponen en marca Néstor Kirchner la moratoria previsional, nosotros salimos a difundirla para que, incluso en aquel momento yo me desempeñaba como presidenta del Consejo Nacional del Gobierno Nacional, hicimos una gran campaña para que las mujeres tomaran esa posibilidad de que su trabajo cotidiano se reivindicara. Porque vos imagínate una mujer que trabaja toda su vida y cuando llega a la edad de retirarse, cuando el cuerpo ya está pidiendo un poco de descanso, mira sus manos que están cansadas y no tiene nada, no tiene nada, tiene que depender de pedir al hijo, de él. Entonces, nosotros salimos a hacer una gran campaña y lo cierto es que la historia, la realidad, nos dio la razón porque del conjunto de personas que se jubilaron con la moratoria previsional, más del 80% fueron mujeres. Y nosotros siempre explicamos que eso ocurre porque como somos amas de casa y no tenemos sueldo por el trabajo que hacemos, no estamos dentro del sistema jubilatorio. Porque si somos empleadas domésticas, todavía muchísimas, y en ese momento, imagínate, eso fue siete años de que se apruebe la ley de trabajadoras en casas particulares. O sea, muchas menos mujeres son registradas en el trabajo doméstico. Todavía falta mucho para que eso se equipare. Somos más en el trabajo informal. Muchas veces nos rebuscamos con actividades que nos dan un ingreso, pero que no nos incorporan. Por eso cuando se estableció el régimen del monotributo social como un puente para que las personas que están en la economía informal ingresaran y tuvieran posibilidad de hacer factura y de ingresar a la economía formal, eso fue también muy importante. Y para las mujeres muy importante porque somos más en ese mundo. Pero además de eso, también si vos tenés un trabajo en relación de dependencia, puede ocurrir que después que tenés dos hijos y a veces tres hijos, te retirás por un tiempo al menos del trabajo formal, porque resolver las tareas domésticas, el cuidado de los chicos, el cuidado de tus padres, todavía está descansando principalmente en nuestros hombros y falta mucho para que logremos tener más políticas y más acciones colectivas para acompañar ese esfuerzo, que es un esfuerzo que redunda en el bienestar de nuestra sociedad. Entonces, tenemos muchas razones por las cuales las mujeres somos más excluidas que los varones en el derecho previsional. Por lo tanto, tanto en esa moratoria como en la que después llevó adelante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en los dos casos se mostró de una manera impresionante cómo esta realidad que nosotros veníamos describiendo desde hace años era tal cual. Por eso es que se conoció como jubilación de amas de casa. Porque fueron muchísimas amas de casa que lograron jubilarse. Y eso implica muchísimos cambios. O imagínate una señora que trabajó toda su vida y que por primera vez tenía la posibilidad, tiene la posibilidad de tener un recurso propio. No tiene que estar, cada vez que necesita algo para el hogar, no solo para ella, para el hogar, para las compras, para la comida, para las cosas de limpieza, para comprarle un libro al hico, para comprarle una zapatilla, tiene que pedir, tiene que explicar, tiene que entender como si ella fuera una persona dependiente y no una trabajadora a la par que ese compañero que también es papá de su hija y demás. De modo que la jubilación, la posibilidad de que las amas de casa se jubilen, es una reivindicación de tal envergadura social y de tanto sentido humano que es impresionante. Entonces, cuando vino esta moratoriana, su sindicato se abocó a cuatro manos a acompañarla, a difundirla. De hecho, hubo en la provincia de Tucumán, el gobernador de ese momento, Alperovic, hizo una cosa espectacular. Hizo un acuerdo con ANSES, abrió una oficina, estableció una manera en que las personas pudieran tener con el apoyo de la Caja Popular, que es como un banco en Tucumán, la primera cuota esa que había que pagar para la moratoria, tenía un equipo de gente asesorando, facilitando el acceso. Y eso también se hizo después en otras provincias, en otros municipios. Hubo una actitud, justo al contrario de lo que vos vivís hoy en Argentina, una actitud de incluir. Fue una política de inclusión al derecho previsional. Y no es como algunos dicen, sobre todo el ministro Dujovne, que viven campaña electoral para consolidar ese núcleo de apoyo que tiene el gobierno, de gente que cree que solo ellos tienen derecho a tener bienestar. Entonces dicen, no, ¿por qué tienen que cobrar los que nunca aportaron? Te quiero decir, Laura, no es que no aporté. No es que una mujer no aportó. Los aportes y las contribuciones son hechas por los empleadores como una obligación legal en nuestro país a la que nos deberían sustraer. No es que los trabajadores no las hacen. No se las hacen los empleadores. O las situaciones que yo te acabo de describir. Si no tenemos un ingreso, es difícil para el ama de casa. Siempre ha sido difícil. Entonces, ¿qué vino ocurriendo? La moratoria que estaba en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner terminaba en el año 2016. Tenía plazo de finalización en el año 2016. Cuando se aprueba la ley que se conoció de reparación histórica y se crea la pensión universal para el adulto mayor, que está bueno que haya algo para el adulto mayor a partir de los 65 años, pero es mezquina como todo lo que hace este gobierno, porque solamente le otorga el 80% del haber mínimo, porque no permite que si vos te morís tu cónyuge le quede, que es uno de los beneficios que la covilación tiene. Pero como se discutió, como todas las leyes se discutan, se cambian, para conseguirlo, la aprobación, el gobierno tuvo que conceder dos cosas importantes. Que la pensión para el adulto mayor tenga PAMI y la prórroga de esta moratoria para los varones por un año y para las mujeres por tres años. La diferencia es porque los varones, la edad jubilatoria de los varones es 65. Entonces, como la prestación universal estaba instalándose a partir de los 65, en el caso de las mujeres, se planteó y se aprobó que la moratoria fuera tres años. La situación de deterioro que nosotros venimos viviendo en estos tres años en toda la familia argentina, en toda, la pérdida de empleo, la pérdida del poder adquisitivo del salario, la quita de beneficios, las personas con discapacidad que han dejado sin beneficios, esa manera miserable de gobernar que tiene este gobierno, hacen que el hecho de que el 23 de julio termine por la postergación, esa ley que hizo termine por la moratoria, exigen de las organizaciones gremiales como la nuestra, de todos los trabajadores, que le demandemos al gobierno que se vuelva a prorrogar mientras no se establezca un sistema jubilatorio que cuide a nuestro mayor y particularmente a nuestras amas de casa. De modo que nosotros el martes que viene vamos a hacer a las 4 de la tarde en nuestra sede de la calle Solís 770, vamos a hacer una conferencia de prensa y tenemos el apoyo de compañeros de muchos sindicatos para esta lucha. Y vamos a exigir que se aprueben los proyectos de ley que hoy están en el Congreso entre los que presentó nuestra compañera senadora Beatriz Mirkin y nuestra compañera diputada Alejandra Vigo para que se prorrogue la moratoria y también otra ley para que se apruebe un régimen jubilatorio de amas de casa que permita que las mujeres más jóvenes puedan ingresar en el sistema previsional. No hay derecho a que este gobierno sea una máquina de quitarle oportunidad de bienestar y derecho a nuestro pueblo y trabajo y producción y cerrar fábricas, empresas pequeñas, grandes. No hay derecho. Claro, está en cuenta. Bueno, no sé si me expliques. Sí, entendimos perfecto. Y también esto sumado que decías, ¿no? De quitarle este derecho a las mujeres de cobrar esta jubilación que ahora le quieren pagar esta pensión que recién nombraba, esta pensión universal para el adulto mayor que tampoco garantiza por qué en el presupuesto para este año bueno, se estableció esto que quienes reciben la pensión no pueden seguir trabajando, por ejemplo. Bueno, eso fue otra de las perversidades. Cuando se aprueba la ley hace tres años, una de las cosas que establecía, que también es como un puente, decía, bueno, vos tenés 65 años, no tenés los aportes, si tenés un trabajo, podés tomar la pensión, seguir trabajando, y si completás los años de aporte, podés convertir esto en una jubilación. Entonces, bueno, por lo menos es un puente, porque el problema es que vos también tenés muchos años históricamente en que se pierden empleo y entonces conseguir cumplir los requisitos de la previsión social, o sea, los seis años de aporte, es difícil. Para los varones también es difícil. Para las mujeres, para muchas, es prácticamente imposible. Mira, bueno, y a eso, como vos decís, a principios de este año eso lo eliminaron de las posibilidades. Si vos tenés un empleo, no podés tener. Hicieron incompatible la pensión universal con el empleo. Te iba a decir que nosotros trabajamos mucho para que, y eso también nuestra senadora ha tomado una iniciativa del sindicato para que se haga ley, que se hagan encuestas de uso del tiempo que permitan valorar lo que hacen las mujeres principalmente y sobre todo el tiempo que insume llevar adelante un hogar. todas esas tareas que parece que para mucha gente son no trabajo y demás. Y eso te permite a vos tener una dimensión económica, aunque sea una economía que ni está registrada, ni circula dinero por eso, pero cuántas riquezas hay que se construye y se produce en nuestro país por ese trabajo que no se paga. Entonces cuando vos pensás en un sistema previsional, necesariamente tenés que pensar de qué manera eso se tiene que sostener a través de lo que son los aportes y las contribuciones de los asalariados, pero también de otros mecanismos. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros detectamos en la primera encuesta que le hicimos en el año 98 y la hicimos, yo estaba en ese momento como legisladora de la ciudad y la hicimos con el observatorio urbano que nosotros teníamos funcionando ahí y cuando vimos cuántas horas se dedica cada una, hicimos una encuesta a 1.600 mujeres de la ciudad de Buenos Aires. Fue muy interesante porque eso puso en blanco sobre negro, hizo visible ese trabajo en el hogar. Y una de las conclusiones que nosotros sacamos es que por la distribución de ese tiempo, las mujeres, si vos decís los ingresos femeninos, ¿de qué parte del trabajo provienen? Solamente de una tercera parte. O sea, de todo el trabajo de las mujeres solo es remunerada la tercera parte. ¿Entendés? Entonces, si a vos solo te van a considerar cuánto, y ojo que en esta remuneración no quiere decir que todo esté registrado, si a vos solo te van a considerar ese trabajo, el que es registrado, para que vos tengas derecho cuando sos grande, cuando ya tu cuerpo te pide descanso, vos ya tendrías que estar volcando tu experiencia a ayudar a las generaciones que vienen, pero no deberías estar exigida de seguir produciendo nuevas riquezas. Si vos no tenés ninguna cobertura, es muy injusto. O sea, el régimen previsional tiene que dar cuenta de esa realidad, de que ese trabajo que todavía hoy no está siendo pagado. Bueno, yo te voy a decir como un paréntesis que en mi caso personal y mis compañeras de acá de Capital, nosotras militamos en política en el peronismo con Guillermo Moreno. y estamos muy orgullosas de que en el programa económico del gobierno de Moreno, entre los 10 puntos que describen esencialmente lo que debe hacer el próximo gobierno peronista en la Argentina, una de las cosas que él puso es que va a haber un ingreso para las amas de casa. Y eso es muy importante porque entonces vos ya entrás también para hablar de la previsión y de las jubilaciones, vos ya entrás un poco en el sistema, ¿entendés? Si vos tenés un ingreso vos sí podés tener una inscripción, un aporte y demás. Entonces hay mucho en discusión, mucho de concepto de qué sociedad queremos. Evita decía de qué sirve, de qué serviría un movimiento femenino sin justicia social. Y nosotras en el año 83, mira, yo tenía 31 años cuando empezamos con el sindicato, ¿no? Tenía mi hijo chiquito, y nosotras detectamos eso, detectamos que a un país como el nuestro que le faltan tantas cosas para consolidar su proyecto nacional, para que tenga derechos sus trabajadores, sus familias estén cuidadas, nosotras detectamos que la lucha por los derechos de la mujer no podía imitar lo que eran los feminismos norteamericanos, europeos, tenía que retomar la senda que Evita ya había marcado. Porque la lucha de las mujeres solamente puede ser exitosa si construimos una sociedad con justicia social. Todo el cual. Estamos en comunicación con Pimpi Colombo, secretaria general del área metropolitana del sindicato de amas de casa de la República Argentina. Pimpi... Y además te quiero contar que la otra semana, el otro lunes, tuvimos nuestra asamblea ordinaria y fui elegida, reelegida como secretaria general en el orden nacional del sindicato. Y eso, también te digo, para mí es uno de los más grandes orgullos que mis compañeras confíen en mí para una tarea tan importante como es esta de hacer visible el mundo que parece tan cómodo no ver, ¿no? Exactamente. Pimpi, por ahí consultarte, porque esta decisión que ha tomado Cambiemos a pocos meses de finalizar la gestión para poderla alcanzar con lo requerido, con el FMI, el déficit cero, que apunta obviamente a las mujeres amas de casa, ¿no? ¿Tienen algún estimativo de cuál es la cantidad de mujeres a las que afectaría esta decisión? No la tengo calculada, pero te diría que es mucho menos lo que el gobierno se va a ahorrar de que se... Imagínate que para decir que este año consiguen el déficit cero o todo eso, unas personas que pudieran tramitar su jubilación a partir del 23 de julio, que le va a tomar no menos de tres meses, bueno, pónenle, pagarle por seis meses la jubilación a las amas de casa y a las personas que les correspondiera, ¿cuánta plata crees que puede significar? No es el problema, me parece que no es tan relevante el déficit cero que el gobierno se ha propuesto, déficit cero para el gasto corriente, porque el déficit en definitiva está muy lejos de ser cero, porque eso es como, eso es contar una parte del asunto y hacer la vista gorda de toda la plata que vos te vas a tener que pagar también y que corresponde a las deudas que tomaste, ¿entendés? Como si vos estuvieras en tu casa endeudada en un montón de plata y solamente estuvieras viendo si, ah, hoy vendí unas empanadas y entre 300 pesos y tengo que pagarle al verdulero 280, entonces me han quedado 20, y no es que te han quedado 20, tenés un paquete de deuda atrás que en algún momento te va a caer y te va a explotar porque la vas a tener que pagar, entonces lo del déficit cero es otra de las grandes mentiras que el gobierno tiene porque dice, bueno, es déficit primario, le dicen, total, ni vos ni yo no sabemos qué quiere decir déficit primario, no estamos, no somos economistas, no somos especialistas, bueno, quiere decir eso, quiere decir que si no miramos para acá, si no miramos qué pasa con esto, entonces, bueno, eso es una gran mentira, yo creo que es como un poco peor, porque si vos dijeras que este gobierno es un gobierno que ha cuidado las finanzas del Estado Nacional, que ha cuidado ser austero en su presupuesto, este gobierno ha hecho, ha puesto el Estado al servicio de la oligarquía, escúchame, llegaron y devaluaron más del 60% del peso y quitaron las retenciones, con lo cual llevaron el precio de la comida al doble, quitaron los recursos de recaudación para el Estado y trabajaron para quitar derechos, ¿verdad? para destinar este recurso ahí, pero además, hablaron contra los empleados públicos, pero aumentaron los empleados públicos, hablaron contra los trabajadores y trabajadoras que tienen lo que llaman planes sociales, o sea, políticas de ingreso para las familias de los sectores populares, pero los aumentaron en un montón, nada más que mientras aumentaban la cantidad de personas que tienen, participan de esos programas y los montos que esas personas cobran se van actualizando por ley se actualizan, lo que hicieron fue desarmar todo el entramado social que implicaba de hacer cooperativa, de hacer puentes para que esas personas que tenían un ingreso pudieran eventualmente tener a futuro, en un futuro próximo o más o menos ser en esa cooperativa de trabajo, poder dar servicio y poder obtener ingresos no solo de ese modesto respaldo que el Estado les da. Entonces, han aumentado el gasto público porque han especulado con ganar elecciones, como hacen ahora. Ahora, con solo propósito de ganar elecciones, es que te inventan cosas que además las venden, te las meten por la televisión y las venden como si fueran políticas que te alivian y son burlas. O los productos, ¿cómo le llaman? Los esenciales que dicen que los han anunciado dos semanas antes de modo que cuando se llegue al momento de los precios ya todos los otros precios que no son 50, son 10.000 los productos que se venden. Todos los demás se ajustan a sus precios. Pero por otro lado, ni siquiera vos tenés hoy que están cerrando fábricas y empresas enormes en situaciones difíciles financieramente y económicamente. Todos los días se cierran fábricas, empresas, comercios. Hoy leía, estaba mirando un poco de noticias y dice que en este año nomás se han cerrado 7.000 establecimientos en el área metropolitana, en capital y conurbano. 2.500 en capital y 4.000 y pico en el conurbano. Entonces, todo es una burbuja de mentiras lo que hace este gobierno, pero, pero, a diferencia de lo que algunos creen que son neoliberales que te vienen con el ajuste a cara de cubierta, no, no es verdad, gastan más, gastan irresponsablemente, gastan improductivamente mientras le quitan a nuestro pueblo cada día más de esto. No es un problema de plata, es un problema de que no te pueden ver, no tienen sensibilidad para vos, no, no, no tienen, este, no tienen amor por su prójimo, ¿entendés? no te ven. Exactamente, tienen otros intereses. Por eso, yo pienso que nosotros necesitamos volver a tener un gobierno peronista. El peronismo, el peronismo puso en el mundo una doctrina que hoy tiene tal grado de actualidad, que impresionante. Vos fíjate los mensajes que el Papa está llevando a todo el mundo, ese Papa argentino, ese Papa que se ha formado en esa posibilidad de ver que todo el mundo tiene que tener derecho a trabajar, pero que ese trabajo tiene que redundar para construir una sociedad con más beneficio. Y vos tenés acá un oligarca que te dice que vos no tenés derecho a tener un televisor que sea bueno y moderno, no tenés derecho a tener un aire acondicionado, no tenés derecho a tener vacaciones, no te corresponde a vos, le correspondes solo a ellos, está la mirada con la que gobierna. Y solamente te tiran migajas, desearía que volvamos, ¿no ves que te hablan todo el tiempo de que tenemos, que todo esto empezó hace 70 años y lo que empezó hace 70 años fue el seronismo. Fue la posibilidad en Argentina que los trabajadores azucareros de mi provincia no tengan que depender de ir a comprar lo que necesitaban para su familia en la proveeduría que era de los mismos dueños de los ingenios y que nunca pudieran ver ni una moneda porque el sueldo de su trabajo se pagaba anotándolo en una libreta donde decía cuánto habían quedado debiendo, no cuánta plata les correspondía. Y vino Perón y dijo los trabajadores en trabajo tienen que cobrarlo y tener la libertad de comprar donde quieran. Y vino Perón y dijo las mujeres, los varones, todos tienen, todos por el mismo trabajo se debe cobrar el mismo salario. Y vino Perón y dijo el trabajo y la previsión se van a convertir en una secretaría y acá cuando venga un litigio entre el trabajador y un patrón no va a estar el patrón sentado y el trabajador mirando al suelo parado al lado de él para que el Estado siempre laude a favor del empresario. Y empezaron, empezó la histórica posibilidad de los trabajadores de que el Estado lo proteja. El otro día lo escuchaste al gobernador Schiaretti cuando ganó las elecciones el domingo. Si no lo escuchaste yo te recomiendo que escuches ese discurso. Ahí el gobernador hizo un recorrido por todos los temas fundamentales que debe pensar alguien que se va a hacer cargo del gobierno con un posicionamiento extraordinario y una de las cosas que él decía es que ese equilibrio, esa armonía, ese cuidar a las que necesita lo tiene que hacer siempre el Estado. Al mismo tiempo que dijo y para gobernar sanamente tenés que tener equilibrio fiscal pero no como estos que te mienten que van a tener déficit fiscal cero mientras agrandan y agrandan el déficit con el cual van a dejar al próximo gobierno y lo quieren dejar con las manos atadas. Bueno Pimpi te agradecemos mucho la comunicación y bueno seguramente seguiremos en contacto. Cómo no, bueno nos encantaría si el martes nos acompañan en esta conferencia de prensa que vamos a hacer a las 4 de la tarde en la calle Solís 760 para presentar los dos proyectos de ley que nosotros pedimos respaldo para que se apoyen y exigimos al gobierno que la moratoria siga mientras no tengamos un sistema previsional que cuide a todos nuestros mayores particularmente a la ama de casa para que cuando lleguen a la edad de jubilarse no tengan que estar jugando y pidiendo y tener que vivir de demandarlo así que vamos a estar el martes a las 4 de la tarde nos gustaría muchísimo que ustedes nos acompañen para que también eso se pueda compartir en su programa seguramente Pimpi vamos a estar con colegas comunicándonos para que nos hagan la cobertura desde allí nos las envíen y la vamos a reproducir por la tosca te mandamos un abrazo te agradecemos ahí pasaba Pimpi Colombo secretaria general del secretario